La mandataria Laura Chinchilla ejerció su derecho al voto en la escuela Joaquín García Monge en Desamparados, en el sector sur de San José, donde ella creció. En el centro educativo fue recibida por un grupo de estudiantes a los que saludó antes de dirigirse a la Junta Receptora 500 en el aula número 5. Chinchilla aprovechó para incentivar a la población a valorar esta fiesta democrática. Claro, claro que sí, todos los que dejamos atrás una etapa de nuestras vidas siempre sentimos un poquito de nostalgia y especialmente una tarea que ha sido tan intensa, a la que se le ha querido tanto, a la que le hemos procurado poner lo mejor de nuestra energía y de nuestros deseos, como es el ejercicio de la presidencia, por supuesto queda un poco de nostalgia, pero no por la presidencia en sí mismo, sino porque detrás del ejercicio de la presidencia hemos podido estar en constante contacto con el pueblo costarricense, que siempre nos trató con mucho cariño y con mucho respeto. La presidenta de la República dejará sus funciones el próximo 8 de mayo. Ella será sustituida por el candidato electo este 6 de abril. Chinchilla además recomendó al próximo presidente de la República mantener diálogo para lograr acuerdos. Sin lugar a dudas siempre hay pendientes, pero sí quiero decirle que me ha motivado la mejor de las intenciones y lo que quisiera es que el presidente entrante se encuentre el terreno lo más chapeadito posible, lo mejor abonado posible en el marco de las circunstancias. Estaremos tomando las mejores decisiones que podamos hasta el final de nuestra administración y yo espero que se entienda bien lo que han sido las intenciones de nuestro gobierno. Ella además agradeció a los voluntarios de los partidos políticos por la colaboración para agilizar el proceso electoral. Gracias.